¿Qué pensarían ustedes si les dicen que el cáncer, el cáncer es un regalo mal empacado? Pues esa es una afirmación que surge de una historia de vida de una mujer que es ejemplo de persistencia, de lucha, de superación y de muchas otras cosas bonitas que admiramos y por eso es un honor tenerla hoy acá. Lina Inestrosa de la Fundación Alma Rosa, qué alegría Lina, volverte a ver, bienvenida. Bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación Andrea y siempre un placer y sobre todo muchas gracias porque Teleantioquia siempre ha sido un canal de vida y nos ha permitido comunicar este mensaje de detección y en este momento ese mensaje de esperanza y superación. Bueno Lina, durante todos estos años has hecho una consigna de vida, este proceso de superación del cáncer que no implica solo la superación de una enfermedad sino de muchas otras condiciones de vida. ¿Cómo fue plasmarlo en un libro? Bueno, fue un ejercicio bien interesante, bien retador. Es bonito, es muy bonito, pero me costó mucho, me costó muchas lágrimas recordar, devolverme. Pero a lo largo de todos estos nueve años que ya llevo de haber despertado a la vida porque finalmente la transformación en mi vida fue total. He podido aprender no solamente de lo que yo viví sino también muchas pacientes con quienes he compartido, hombres, mujeres, no solamente de cáncer de mama, cáncer en general. Y he podido descubrir y ser testigo de ese despertar, de cómo cuando uno cambia el observador puede en medio de esa tormenta y ese tsunami que llega encontrar también la paz, el bienestar y sobre todo el propósito para el resto de la vida. Dina, tenemos aquí reflexiones incluso de Walter Rizzo, que es un autor pues muy reconocido y él da una definición muy bonita de lo que podemos encontrar en este texto. Cuéntenos un poco de las palabras que tiene Walter Rizzo. Sí, Walter no solamente ha sido una persona que ha sido cercana en mi vida, sino que él fue una gran luz porque yo con Walter podía tener esas conversaciones que con nadie más podía hacer. Por ejemplo, yo he sido no solo paciente, sino que he vivido la experiencia como aquel acompañante. Y tengamos en cuenta que cuando una persona tiene cáncer, su familia y todos los que lo aman también. Incluso antes de mí, tuvo cáncer mi papá, tuvo cáncer mi hermana, tuvo cáncer una prima, murió, mis tías murieron. Y con mi papá y mi hermana yo podría decir que sentí más miedo que cuando lo tuve yo. Porque cuando uno de alguna manera lo tiene, hay un empoderamiento, hay como que uno dice lo voy a entregar todo y uno por el otro se quiere cambiar. O sea, ¿qué papá o qué mamá no se quiere cambiar por un hijo? ¿Qué hijo o qué hijo no quiere cambiarse por su mamá, por su papá, por su hermana? Uno quiere como decir, venga, entrégueme eso un ratito a mí y yo la cubro. Entonces, yo acompañaba muy diferente a esas personas cuando estaban viviendo la enfermedad y yo no la había tenido. Cuando yo la tuve y me di cuenta que yo quería hablar, por ejemplo, de la muerte, que me atormentaba el miedo a morir y las personas que me amaban me decían, no, 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 Lina, no vas a hablar de eso, no vas a pensar en eso, ambiente positiva, cancelado, nada, va a salir adelante. Yo me sentía como bloqueada. Y con Walter, claro, por su formación, por su capacidad de ser, él me escuchaba y él me decía, sí, Lina, hay una posibilidad, la muerte es una opción. Tú montas en aviones todos los días, sí, claro, con frecuencia, sí. Hay una opción de caerse uno en un avión, sí. ¿Y tú te montas? Sí. ¿Y cuántos aviones se caen? Pero ¿cuántos vuelan y están bien? Entonces, ¿dónde vamos a poner el foco? Entonces, él me empezaba a mostrar ese puntico de luz cuando yo estaba muy abrumada y empecé a darme cuenta que yo era dueña de mis pensamientos de lo que me hablaba y me decía y él me empezó a guiar. Y eso mismo que aprendí, después me formé como coach y muchas otras cosas de la mano de él, de papá Jaime, que también me escuchaba mucho, que también escribe en el libro, empecé a mirarlo distinto. Por eso, muchas veces me decían que escribiera un libro, que escribiera un libro, pues yo, libro, y aquí no. Y el año pasado, en un almuerzo con Walter, me dijo, bueno, vas a escribir un libro. Te llegó la hora, hay que hacerlo. Y yo te voy a hacer el prólogo. Y cuando él me dijo que me ibas a hacer el prólogo, yo dije, entonces, ¿en serio? Ya. Y le puse fecha. Y ya nació. Muy bien. Lina, aquí está tu libro, lo estoy mirando, qué maravilla. Lina, Lina fue, mire, aquí está, ha sido reconocida como una de las 100 líderes de Colombia por la revista Gerente, condecorada con medalla al mérito femenino categoría oro por la alcaldía de Medellín. En el 2013 fue tu diagnóstico con cáncer de mama, pero sale adelante, actualmente practica yoga, corre medias maratones, transmite su mensaje de vida, edita conferencias a través de este libro, que es una maravilla de nombre, Cáncer, un regalo mal empacado. Pero voy al capítulo 3, para ti, que cuidas a una persona con cáncer. ¿Qué decirle a estas personas que nos ven a esta hora, por Teleantioquia, que gracias a ustedes hoy tenemos la posibilidad de ser el canal más visto a esta hora en el país? ¿Qué decirle a una persona que tiene un familiar con cáncer, que le acaban de diagnosticar esta semana, que se convierte en una tragedia familiar, porque usted lo acaba de decir, eso no es solamente el que lo tiene, sino toda la familia? ¿Qué decirle? Me gusta tanto esa pregunta, porque todos desde el amor y con la información que tenemos y sin herramientas, porque nadie se viene a capacitar, yo qué voy a hacer si tengo una persona que me duele, que tiene eso. Hacemos cosas que creemos que están muy bien, pero que podrían ser mucho mejores, como lo que decía yo ahora, escuchar y sobre todo compartir esa empatía. No es que yo tengo miedo, a mí también me da miedo que te mueras. No es que yo no estoy durmiendo nada, yo tampoco, yo también estoy preocupado. Y eso al contrario de uno creer que estoy reafirmando el miedo del otro, estoy permitiéndole que tengamos esa conversación fluida hacia todo, ¿cierto? Además, porque en muchas ocasiones el cáncer, y en la mayoría de los casos, es un tema temporal que viene a enseñarnos por unos meses o por unos años y se va a ir, y va a dejar a una persona transformada y a una familia y a un entorno transformada. Pero también existe muchas veces donde ya sabemos que, digamos, que el tiempo para trascender está más cerca. Todos sabemos que algún día va a ser, y la pandemia nos enseñó, el COVID nos enseñó que hasta el más sano, en tres días, ya no hablábamos con él y se iba. Acá cuando tenemos la posibilidad de, de alguna manera, saber que el tiempo que nos queda está más cerca, también podemos cambiar ese observador y podemos empezar a sanar, a perdonar, a abrazar, a decirnos las cosas que nos habíamos dicho, a llamar al que nunca habíamos llamado. Y además, porque te llegan los mensajes de amor y las oportunidades de reconciliarte con tantas cosas, con la vida misma, con uno mismo, en esos días, entonces, empezar a mirar lo distinto. He tenido unos testimonios muy bonitos de personas, casualmente el domingo hablaba con una que me decía, mira, yo llevo acompañando mucho tiempo a mi papá con cáncer, que ya está muy mal. No se quiso hacer quimioterapia porque le daba miedo a la quimioterapia. Más o menos el 30% de las personas reconsiden a la quimioterapia por miedo, y muchos no se la hacen. Y yo siempre lo venía acompañando diferente, y a raíz de lo que leí, empecé a tener una conversación con el distinta, lo que se llaman a veces las conversaciones difíciles, y eso genera una empatía, es una paz que se empieza a compartir. Entonces, es escuchar hasta donde llegue, permitirse los silencios, no, pero ¿por qué no me hablabas? ¿Qué tenés? No. Hay momentos de silencio, pero cuando abra su boca y diga lo que sea, validar ese sentimiento. Si yo sé que estás preocupado, yo también lo estoy. Pero vamos para adelante. Dos asuntos finales. ¿Es finalmente un mensaje de esperanza, de la adversidad, casi que de la tragedia a la esperanza, o es un mensaje de qué? Es un mensaje de esperanza, y es un mensaje de permitirse entender que detrás de cualquier momento de oscuridad hay un puntico de luz, y donde uno pone el foco, pone la energía. ¿Cierto? Walter decía, cuando lo leyó, me dijo, Lina, esto no es para una persona solo con cáncer, esto es para personas que tienen cualquier otra, tienen una depresión, tienen un abandono, una separación, alguna cosa, y uno le dice, uy, hay cosas peores, o yo me identifico con esto, pero yo también voy a salir adelante. Hay un capítulo que es cuando ya, con dos pacientes, que ya era el final, y hay uno de ellos, cómo fue el acompañamiento hasta el final, y cómo ella termina en su ceremonia de despedida, su marido al final se para y dice, les voy a leer una carta que Laura escribió para ustedes, y ella arranca diciendo, bienvenidas a mi despedida por la vida, hoy es un día para celebrar, ella ya estaba lista, pero los que la amábamos, yo sí, porque pude hacer todo ese proceso con ella, pero los que la amaban, estaban angustiados, porque creía que no, porque creía que dejaba a su chiquita de cuatro años, y ella no se quería ir, no, ella ya estaba lista, y ella ahí nos dejó consignado eso, y esa ceremonia terminó, esa eucaristía, y afuera todo el mundo decía, uy, yo siento como una paz, como que siento que ya, Laurita había hecho su camino, entonces ahí está la carta, con la autorización obvio de su esposo, pero también de ese final, desde el amor. Entonces, por supuesto, como el mensaje es un mensaje para todos, aquí ya están muchos preguntando, ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde podemos obtener este texto de Lina? Claro, ya están muchas librerías, en autoservicios, y en la Panamericana, se puede pedir por Busca Libre, llega en Busca Libre, llega no solo a Colombia, sino a cualquier país de América, Estados Unidos, Argentina, y a España. ¿Ya lo trajiste? En español. Y lo otro es que todos los recursos de regalías y esto, todo es para la Fundación, para nosotros seguir continuando. Lina, gracias, siempre admirados, como siempre, desde hace mucho tiempo con esta lucha, pero sobre todo, cómo trascendió esto a todo lo que hoy se hace en favor de muchos otros, que es de total admiración. Felicitaciones, Lina, y gracias. No, gracias a ustedes por permitirnos siempre compartir y generar conciencia, y a todas que se cuiden, y a las mujeres que se hagan el autoexame, y a los hombres también. Sí.